Los estudiantes tienen que hacer grandes esfuerzos para llegar a los centros de estudio en las comunidades del distrito de Río Nuevo en Pérez Celedón, en especial en la zona de El Brujo, exponiéndose a la hora de tener que cruzar ríos crecidos. Este tema preocupa a las autoridades del Ministerio de Educación Pública. Sí, claro, nosotros tenemos estudiantes del Liceo Rural Río Nuevo, el de Saabegre, que tienen que desplazarse y que se ven, digan, ven su vida puesta en riesgo. Pero vimos cómo con mecates a veces logran pasar los ríos. Este río, pues el año pasado, lo que sucedió el año pasado fue algo que no habíamos visto en años. Incluso el cauce del río no se conocía. Y ahora quedó completamente descubierto. Ya ustedes vieron algunos videos como estudiantes tienen que cruzar las quebradas y los ríos, ya y con un nivel de aguas alto. Y eso a mí me alarma, me preocupa. Ya como dirección regional sí estamos haciendo gestiones para ver cómo buscamos planes de contingencia, planes alternos para garantizarnos de que la educación sea un derecho, pero que también no pongamos en riesgo al estudiante. Y es que por lo menos entre 5 y 10 centros educativos tienen problemas con accesos tras el paso de la tormenta tropical el año anterior y las primeras lluvias de 2018. La problemática sigue siendo Zaragoza, sigue siendo el Brujo, sigue siendo cavernas, no tanto el Llano, pero sí hay algunas consecuencias secundarias que podrían afectarnos a 5 o 10 instituciones del circuito. Estamos iniciando, recuerden que estamos en el mes de junio, o sea, las lluvias realmente no se han intensificado, apenas estamos en una previa y ya tenemos problemas. Entonces mi preocupación es, o preocupación de nosotros como ministerio, que va a pasar en el mes de septiembre, octubre, cuando las lluvias realmente ya vayan a subir su nivel de precipitación. Sería algo que debe preocuparnos desde ahora. La zona del Brujo es un punto que causa mucha preocupación entre las autoridades y que se podría complicar cuando se vengan los meses más lluviosos. Hay una preocupación grande porque el acceso a Brujo, en este momento es incierto lo que se va a poder hacer ahí. Prácticamente después del Llano, que hay un derrumbe muy grande, ya desde ahí se nos cae el sistema, como decimos nosotros, y tenemos una población estudiantil que no está siendo atendida o que está ahí siendo interrumpida. El transitar de la gente es inseguro, no tenemos opciones viables en este momento, no sabemos cómo vamos a hacer. La municipalidad está haciendo esfuerzo porque incluso, don Jeffrey, hay que agradecerle, envió una maquinaria hasta Cavernas, una draga, un equipo grande. Pero ya el asunto es más bien el problema más acá, ni siquiera ya es Cavernas. Primero no tenemos un acceso, un puente hacia Cavernas, pero el camino al Brujo es muy complicado. Ni la Comisión de Emergencias, ni la municipalidad todavía no tenemos como una respuesta clara de qué vamos a hacer, cómo se va a abordar. Las comunidades enteras tienen la incertidumbre de lo que podría pasar durante este invierno. Porque tenemos, la comunidad está realmente preocupada de que en algún momento incluso pueda aclararse como una zona no habitable. Y eso sí es una preocupación para una comunidad como el Brujo, que históricamente nos ha aportado mucho. Y si es un riesgo para el Brujo, imagínese para la comunidad de Cavernas o Piedras Blancas. Mientras esto sucede, los estudiantes de los centros educativos de esta zona de Pérez Celedón tendrán que seguir arriesgando la vida para llegar a sus centros educativos.